¡Hola que tal amigos Latin Kiwis! ¿Cómo está? Les habla Ceci de este lado del planeta. ¡Uff! ¡Qué día tan largo! Hoy de hecho es el segundo video que les hago porque como ustedes saben, ¿verdad? Trabajo en restaurantes. En este momento tengo un pequeño break que creo que quiero aprovechar. Yo he venido al planeta desde hace mucho tiempo y nunca lo hago porque dejo todo para mañana. Pero como en este tiempo post-covidiano ya no tenemos que dejar nada para el mañana porque uno no sabe si mañana nos vuelven a encerrar mejor prefiero hacer este video ahorita. Así que amigos, el día de hoy vamos a hablar de algo que quizá les pueda ayudar a todos ustedes sobre todo los que ya están aquí en Nueva Zelanda y los que están por salir o los que están por venir o los que están en cualquier parte de este planeta estas cinco cosas que les voy a compartir les van a ayudar a evitarse el problema más grande del universo que tiene que ver con su seguridad no solamente personal sino financiera. Así que no se muevan y empezamos. Aquí en Nueva Zelanda, amigos, no saben cuántas historias del terror he visto de gente que viene acá y por ejemplo explora un montón de lugares que nunca habían solamente visitado. Y a pesar de que Nueva Zelanda está súper bien señalado tiene todo perfectamente pues prácticamente ordenado también pasa que hay gente que se pierde hay gente que de repente se mete en problemas enormes y porque cree que está en el primer mundo y porque cree que en Nueva Zelanda está todo perfecto tenemos la percepción de que ¡ay no! eso no me va a pasar. Así que aquí les voy a dar cinco cosas que son vitales que tienen que hacer ya a los que están ahorita aquí y todos los que vienen vayan preparando tienen tiempo para venir perfectamente organizados y hacer cosas muy sencillas que van a poder evitar cosas muy cabronas. ¿Ok? Número cinco Tienes que tener sí o sí una tarjeta ya sea con todos tus datos por ejemplo si eres de México o eres de Perú de preferencia y si no tienes a nadie aquí en Nueva Zelanda pon tu teléfono o el email de alguna persona que viva allá en tu país como de emergencia recuerda poner también si eres alérgico a algo qué tipo de sangre tienes el hostal el hotel o donde estés quedando poner la dirección trata de que automáticamente de que llegues aquí identifiques no sé hay veces que el recepcionista del hostal o el dueño del restaurante donde trabajas puede ser esa referencia en caso de que algo te pase obviamente si es posible ser más detallista en cuestión alguna no sé cosa que tú tengas no sé asma o algo por el estilo mientras más detalles tengas mejor ha pasado por ejemplo que hay chicos que de repente por algún motivo de epilepsia o de algún tipo de emergencia quedan desmayados y de verdad la gente les abre la cartera y solamente encuentran tarjetas de crédito o cosas que están en español y la verdad es que la gente no sabe a veces reaccionar cuando evidentemente ni siquiera identifica qué información hay ahí así que amigos recuerden tienen tiempo ahorita para prepararse una tarjetita que puedes poner en tu cartera o en donde ustedes quieran con esos detalles háganlos porque créanme que hay muchas personas que han caído en esta situación número 4 creo que este es el más lógico y nadie lo sabe el número de emergencia del país en el que estás o sea todo el mundo llega y pregunta ¿qué? ¿qué onda? ¿dónde están las chicas? ¿dónde están los chicas? ¿dónde está el chupé? ¿dónde está la fiesta, güey? pero a nadie se le ocurre preguntar ¿qué onda? ¿y este pinche lugar? ¿qué onda? no es cierto ¿y este lugar qué? o sea ¿de dónde? si ya hay un accidente o cualquier cosa ¿cuál es el número de emergencia? en Nueva Zelanda el número de emergencia es muy fácil es 1-1-1 prácticamente o sea aparte que te contestan inmediatamente realmente sí reaccionan inmediatamente los tienes ahí 3 minutos después de la situación pero para eso no hablas inglés vas a tener que entender sobre todo la parte de tu ubicación eso quiere decir que si llega a pasar cualquier cosa identifique siempre en qué calle estás qué número cerca de qué tienda cerca de qué no sé algo referente que esté obviamente en tu círculo o en tu radio por eso es bien importante que de cierta manera se hace estratégico cuando llegue a pasar eso todos sabemos que gracias a la tecnología puedes hacer ubicación en Google Maps y poder saber exactamente dónde te encuentras pero aún así traten constantemente de ubicarse en qué parte están o dónde podrían llegar a tener una situación así que recuerda siempre cada vez que llegues a un país antes de preguntar dónde está el bar más cercano pregunta ¿cuál es el número de emergencia aquí? número 3 esta yo de verdad tengo historias del terror con este rollo no solamente porque alguna vez trabajé en bancos sino porque es como la más común muchos de ustedes piensan que acá también hay no sé HCBC y Santander y todo este tipo de cosas que hay en Latinoamérica no señores acá no hay nada de eso y aparte hay de estas que cuando las hay no comparten la misma red o sea al final del día si tienes una visa una mastercard va a funcionar no importa el banco el problema viene cuando tú tienes una situación con tu tarjeta si la perdiste si te la robaron y ahí tenías todos tus fondos que estabas destinando para tu viaje ya sea de turista de estudiante de working holiday lo que sea que vengas a hacer aquí en Nueva Zelanda yo como ex banquera les puedo decir que es un rollo o sea es un rollo es que hacer a tu pobre madre o a tu pobre padre ir al banco sacar una carta poder que luego a veces ni te la aceptan te la hacen un chorro mareador o sea evítense caer en esa engorrosa situación conozco gente aquí en Nueva Zelanda que de hecho estuvo literalmente sin fondos porque la perdió y en una situación muy comprometedora porque no tenían trabajo y aparte acá en Nueva Zelanda no todos los bancos te abren una cuenta tiene que ver mucho con el tiempo que te vas a quedar y si te vas a quedar alrededor de 6 meses a veces no vale la pena abrirte una cuenta lo que yo te recomiendo es usar la tecnología primero trata de dar de alta en el Google Play donde tú puedes hacer Google Pay perdón donde tú puedes ya anexar tu tarjeta a tu celular y hacer PayWave digo hay algunos lugares que tienen PayWave hay otros que no lo tienen pero bueno es eso o nada trata de tener dos tarjetas por lo menos la adicional y la otra por cualquier situación guarda una siempre en un lugar muy seguro y la otra es la que puedes seguir usando de preferencia trata de buscar el banco que tenga facilidades de que puedas transferir ese dinero o que de cierta manera saques el dinero de tu cuenta y lo metas a un banco de Nueva Zelanda va a ser más fácil por cualquier situación que se te presente eso es otra de las cosas que pocas personas en la organización de sus viajes toman en cuenta así que recuerda el tema de los bancos trata de evitar los problemas más comunes de los que nadie te habla número 2 amigos es muy común que acá en Nueva Zelanda ustedes quieran explorar el país a eso viene es una de las cosas que todo el mundo quiere hacer en cuanto llega a Nueva Zelanda primero que nada recuerden que acá se maneja del otro lado entonces también antes de cualquier movimiento por lo menos checa ahí en YouTube por lo menos aquí en Latin Kiwi tengo la experiencia de cuando yo aprendí a manejar del otro lado y donde también les enseño donde ustedes pueden checar el código de manejo para que por lo menos tengan lo básico de lo básico o sea sean responsables no vengan acá o a causarle la muerte a alguien o a causarle algo para toda su vida o a causarse a ustedes una situación porque les voy diciendo conozco nombres y apellidos de personas que han muerto por tonterías como esas digo menciona la palabra no por ser amarillistas sino para que por favor hagan caso en lo que les digo y de ahí viene este punto el tema aquí en Nueva Zelanda es que los carros de cierta manera son prácticamente baratos sobre todo los asiáticos ya que obviamente acá en Nueva Zelanda cuando reciben estos carros que vienen de Japón generalmente donde allá ya no son aptos para estar en carreteras acá llegan digamos con un deal de bastante buen nivel de aranceles no te cobran tantos impuestos y acá quieras o no te puedes literalmente comprar un carro con $200 $500 y un buen carro que a la vista tu dices wow está súper bien creo que ni en Argentina me hubiera podido comprar algo así pero el chiste es este precisamente porque no son carros tan aptos en un lugar como Japón o Asia acá en Nueva Zelanda pues de cierta manera digamos que están pasables pero eso no significa que están en óptimas condiciones por eso es bien importante que después de que tú compres un carro o antes de que lo compres cheques todo el tema de seguridad ha pasado por ejemplo detalles pequeños como de repente que compras este carro y a los tres días se te quedó parado y ya no te regresan tu dinero porque también pasa de que uno se confía firma papeles y crees que ah bueno ya me dieron un carro súper bueno qué buena onda entregas el dinero tres días después o gran sorpresa el carro deja de funcionar y no hay manera que te regresen el dinero no escatimen dedíquenle tiempo cuando ustedes saben que van a estar en carretera ya sea para estudiar el código de Nueva Zelanda de manejo y para checar todo lo referente a un carro que ustedes compraron en algún lote que no es de agencia así que ese es mi segundo consejo vámonos al uno este punto lo voy a repetir trescientas veces de hecho he hecho videos completos acerca de las diferencias que hay entre llegar a un hostal a una casa que pagaste desde tu casa bueno desde tu país a una familia etcétera etcétera yo tengo mi opinión personal la cual quiero compartir con ustedes para que se eviten las historias que yo he escuchado y que he visto y que en algún momento incluso quizás también medio viví el tema de vivir con personas es muy complicado es divertido uno lo piensa que hay va que padre voy a conocer gente voy a vivir solo la experiencia de tener la independencia y conocer personas de todas partes del mundo es padre pero creo que muchos de nosotros tenemos expectativas como de tener novela o de como se llama una película de Hollywood no amigos parece más una película de Halloween no de Hollywood así que pongan mucha atención sobre todo a las personas que quieren prepagar una casa con una familia o prepagar un departamento desde sus países sin haber dedicado el tiempo para conectar con las personas que están allá quiénes son de dónde son hablar por Skype hablar por WhatsApp hoy no hay pretexto de que digas ay no es que me cuesta mucho hablar por teléfono hoy no hay pretexto sobre todo después del post COVID que absolutamente todos estamos digitalmente cada vez más cerca uno del otro no importa donde te encuentres amigos que ustedes paguen por adelantado una cama un cuarto con ciertas personas cuando tú llegas acá ha pasado que hay gente a la que le cometieron fraude que le pusieron fotografías de hermosos lugares y cuando llegan es más ni siquiera le abren la puerta porque la persona dice aquí no rentamos nada eso le ha pasado a chavos en Australia y acá en Nueva Zelanda otra cosa que pasa muy seguido es que te muestran unas fotos con una iluminación preciosa en la cama hermosa y cuando llegas era un garage no era un cuarto era un garage adaptado de cuarto o llega a pasar que la persona con la que duermes pues resulta que es nudista y el cabrón no se quiere poner ropa de interior y ahí tienes al weón en bolas chicos esto es algo que ustedes tienen que aprender a tomar ventaja para tomar mejores decisiones y que su experiencia realmente sea chida y ustedes se puedan concentrar en vivir la aventura y no en concentrarse en resolver problemas que nunca esperaban haber tenido hay gente que se tiene que dar a fuerza seis meses con weyes que huelen horrible que llegan borrachos que traen viejas al lado de ti cosas que de verdad no son graciosas cada quien su vida pero bueno amigos esos son los cinco puntos de seguridad muy simples para evitar grandes tragedias de este lado del planeta no le pongan más salsa a estos tacos queridos que ya están bien condimentados no necesitas ponerle nada así que por favor checa todos mis videos aquí en Latin Kiwi que tenemos muchísimos temas no seas huevón deja de ver series mejor en Latin Kiwi si es que quieres vivir aquí en Nueva Zelanda y pasártela bien en este precioso país llamado Bien Auxaroa un beso amigos síganme en todas mis redes sociales Spotify Facebook Instagram y ahora ya en 6 ¿Quiere ver con el gerente por favor? sí dime hola pues ando buscando trabajo y me gustaría ver si puedo trabajar aquí ok ¿qué estás buscando? ah pues lo que sea lo que sea yo le entro todo lo que sea no tengo puestos de lo que sea exactamente ¿qué estás buscando? no sé lo que tengas no sé misera puedo limpiar te sirvo los cafés si quieres en realidad busco lo que sea ok ok entonces ¿tienes algún tipo de experiencia? no sé de mesera o de todo lo que estás diciendo algo pues o sea he limpiado he limpiado pero no no tengo casi como experiencia tanto no o sea trabajé en restaurantes pero rápido era como de mi tía y casi nunca iba pero más o menos entiendo o sea hago lo que sea ok pues si quieres vente el fin de semana y te probamos nada más que estaría saliendo alrededor de las 10 y sería este viernes a viernes no amigos yo me hice café besos